Los sensores indican que un ATM-6 está indefenso, solicitamos apoyo. La orden trae la vida. 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 que los mantendrá en su lugar. No hay daños permanentes. ¡Tienen enemigos! Ahora, vengas. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Constantes vitales están! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! ¡Estoy lista! ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! ¡No puede ser tan tonto como para creer que esto sea fácil! Gracias por ver el video.